Tenemos información de última hora y vamos a República Dominicana con palabras del presidente de ese país, Danilo Menina. Es más, le voy a ser sincero, don Mariano Rajoy, que hay gente que se molesta que yo le diga eso, pero don Mariano Rajoy lo ha llevado muy bien y está afuera, él no está adentro de España. De hecho quienes ganan en Cataluña son ciudadanos y prácticamente la primera fuerza lo que pasa. Las partes fueron a Caracas con la intención de producir un acercamiento en los puntos que estaban pendientes. Básicamente la fijación del día de las elecciones. Y otro punto que aparecieron en el escenario en Caracas, que fue mediado por el presidente Rodríguez Zapatero. Tenía que ver uno con la habilitación de los partidos políticos que estaban participando en el diálogo y otro con la libertad de personas detenidas. Verbalmente para el gobierno se llevó a un acuerdo bajo la mediación de Rodríguez Zapatero con esos dos puntos. Y las fechas de las elecciones que se discutían por parte de la oposición si las elecciones fueran el 10 de julio y el gobierno planteaba que las elecciones fueran el 8 de marzo. Buscamos un punto medio, el gobierno fue subiendo y la oposición bajando y en el día de ayer se había llegado al acuerdo de que las elecciones fueran el 22 de abril. Para el gobierno de Venezuela, la visita aquí, la reunión de ayer era con el propósito de firmar un acuerdo definitivo. Y vinieron a firmar ese acuerdo. La oposición no entendió que estaba obligada a firmar ese acuerdo en el día de ayer y pidió tiempo para ver el documento que se había trabajado con las partes y que en gran medida estaba contenido en el acta de avances de los acuerdos de los que quedé apoderados cuando se fueron el día 31. La oposición ayer pidió tiempo para esa nueva revisión y el gobierno de Venezuela entendía que ese era el documento definitivo. No pudieron quedarse a esperar la reunión de la oposición el día de hoy porque tenían eventos políticos que se realizaban en Venezuela y se retiraron anoche a Venezuela. Hoy la oposición nos ha entregado un documento nuevo pero en consulta con el gobierno de Venezuela el presidente Nicolás Maduro dice que solamente firmará el documento de ayer el documento que se había trabajado por las partes. Nosotros se lo enviaremos de todas maneras el documento que nos ha entregado la oposición pero no con la esperanza de que lo van a responder. De tal manera que el diálogo entra aquí en una especie de proceso indefinido. Tanto el presidente Maduro me ha expresado su deseo de seguir dialogando incluso me ha dicho que todos los acuerdos que están contenidos en el documento que el gobierno firmó en el día de ayer él está dispuesto a aplicarlo aún fuera del acuerdo de la firma con la oposición. Y la oposición nos ha pedido que las puertas del diálogo no se cierren que dejen abierta una ventana para seguir trabajando. Nosotros desde la República Dominicana y los países acompañantes somos siempre partidarios del diálogo. Entendemos que el camino para que Venezuela pueda reconciliarse está a partir de los acuerdos que se puedan alcanzar en una mesa de negociación. No sabemos a dónde puede conducir el hecho de que las partes no hayan podido llegar a un entendimiento. Y aún así si el rompimiento de este diálogo y la no procura de un acuerdo entre las partes no tiene una solución y tiene consecuencias imprevisibles por todos nosotros porque no somos magos al final tendrán que volverse a sentar en la mesa de dialogar porque no hay otro camino para el entendimiento de los pueblos que no sea a través del diálogo. Ningún conflicto en el mundo se ha resuelto sin sentarse a negociar. Terminan siempre en una negociación. La República Dominicana quiso adelantarse y los países que nos acompañan también a que Venezuela pudiese causar sus diferencias por el camino democrático estableciendo condiciones que estaban en ese acuerdo que le permitiera convivir. No se pudo... Pero la República Dominicana sigue abierta para el momento en que las partes se quieran encontrar de nuevo este es un espacio que se puede utilizar para que las partes se puedan sentar y comenzar a hablar. Lamentablemente esta vez no pudimos llegar a un acuerdo pero tenemos la esperanza de que las partes puedan reencontrarse en Caracas y que puedan producir de nuevo acercamiento que permitan sentarse y sacar un documento definitivo para encauzar la situación de Venezuela. Así que lamentamos que ese acuerdo no se haya podido dar y nos reiteramos a que en cualquier momento que se quieran volver a sentar a la mesa puedan tocar las puertas de la República Dominicana que estaremos prestos para servirle al hermano pueblo de Venezuela. Así que muchas gracias a todos y gracias por la paciencia que han tenido esperando estas decisiones. Pasan buenas tardes. Lo que escuchamos eran palabras del Presidente de República... Bueno, era intervención del Presidente de República Dominicana Danilo Medina lamentando la decisión de no consolidar este acuerdo tras la presentación de unas observaciones que en primera instancia no han sido aceptadas por el Gobierno Nacional sin embargo ratifica la disposición pues a mantener abierto el espacio la mediación de República Dominicana para que el diálogo y el acercamiento pues siga privando en la procura de la paz en el país y por supuesto la posibilidad de que las partes puedan también en los próximos días generar algunos encuentros en Caracas. Ratificaba Danilo Medina pues que ambas delegaciones están en nuestro país en este momento. Volvemos a República Dominicana y vamos a seguir escuchando esta rueda de crédito. Parte electoral. Estaban todas las garantías para el desarrollo de un proceso electoral independiente que garantizara que las partes pudieran competir en igualdad de condiciones. Eso sigue ahí y probablemente hagan uso de ello. Ojalá que se pueda hacer uso de esos acuerdos que ya se convinieron. ¿Perdón? 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 No soy yo. Por ejemplo, aquí hay gente que ha venido de otros países. ¿Perdón? El deber cumplido. Nosotros entendemos que como latinoamericanistas que somos, tenemos un deber con Venezuela, de tratar de ayudar a que pudiesen buscar una salida pacífica, que garantizara la reconciliación de los venezolanos en un clima de paz. Y hemos cumplido con nuestro deber. No tenemos nada de qué arrepentirnos. No sé, esa es la que estaba en el acuerdo que firmamos. Ya, si no hay acuerdo, yo no sé, que ya establecerán. La que nosotros acordamos con el gobierno que quería que las elecciones fueran el 8 de marzo, luego la subieron al 18, luego la subieron al 15 y finalmente, por la mediación del presidente Zapatero y la mía personal, llegamos al 22. El acuerdo. El documento completo. Pero ellos hablarán. Así que muchas gracias.